Levanta Figueredo, habilitado Guastavino. Va corriendo Guastavino, sale Abascal con él, lo pudo. Ahí está Guastavino. ¡Guastavino! ¡Gol! ¡Liverpool! Golazo de Diego Guastavino. Señoras y señores, 31 minutos y medio. En pocos minutos saca dos de ventaja Liverpool. Gran definición, Guastavino. ¡Qué pegada! Quinto gol de Guastavino en la temporada. Igual a la línea de Ramírez y de Martínez. Los tres con cinco los goleadores. La orden del árbitro. Va a rematar Guastavino. Llega Alonso a dar. ¡Gol! 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 Gol de Liverpool, Diego Guastavino. Gran rosca. Se le metió contra el palo derecho a Manotas Mejía. En el primer tiro al arco de Liverpool. Había sido la figura de Guastavino en la primera temporada. Ahí iban seis minutos tan solo. Creo que después del gol, con la pelota, con criterio. Caracoleando, con Juan de Ubal, carando sin figura. En Belvedar, Liverpool, sin embargo, va a tener con Martínez el centro adentro. Se lo pierde Ramírez y aparece Guastavino para darle al equipo de Penzolano el 2 a 1 en el partido. En primera instancia ahí está, pero después ya no puede hacer nada. En la segunda ocasión es gol del número 11. Pero por la Copa Uruguaya, Coca-Cola, en el Estadio Luis Trócoli, se viene Guastavino. Por el primero, Guastavino. Otra vez el 11, ¡gol! ¡Gol! Diez años hacía que estaba jugando en el exterior. Volvió al país el que debutó en Sudamérica. Y luego de la tapada del mono, sí, 40 minutos de la primera parte. Y Liverpool se ponía en ventaja. Hernán Figueredo vio largo del 13 buscando al colorado Ramírez. Pica Guastavino, entra al área Guastavino. El toque para Ramírez, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Intento de su delantero. Y nos vamos a ver el golazo de Liverpool. Aquí está Cristian Sousa. ¿Cómo le pega? Por fin hizo letar a todos los hinchas negros azules este gol que le vale la victoria de sumar su punto. El cuerpo, Gabrieli. Pase por bajo para Guastavino. ¡Gol contra el talo! ¡Gol! 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 Liverpool, Diego Guastavino. Otra vez Piris. Al medio para Guastavino. Este juega con Ramírez otra vez para Guastavino. Se entrevera Lima. Sale con todo Rodríguez que dejó la pierna arriba y cobra penal Rojas. Oscar Rojas y va a haber otra consecuencia más. Y es expulsado y bien expulsado Martín Rodríguez. Innecesaria la acción del golero. Rabino. Está la orden Rodríguez. Viene el centro. ¡El taco! Ramírez. ¡Gol! El arco no se abría. No metemos en el segundo tiempo. Centro de Guastavino. Y aquí sí se abre la puerta porque aparece el olivareño. De cabeza del número dos. Nada que hacer para la techera que se queda parado. Bárbara para sacarla por arriba del horizontal. Luego del córner iba a llegar el tanto de la apertura. Minuto 16 y Ángelo Gabriela pone la apertura. Esperaban que jugaran en corto. Eso no. Y tenía el control del resultado. Aun cuando Donovio había arrancado bien. Pero los goles los hizo Liverpool. El primero lo veíamos de Ramírez a los ocho. Y el segundo de Guastavino. En el minuto 17. Centro de Federico Martínez. Una de las figuras. Recupera Sensión. La mete Sensión. Guastavino. Rosso. Rosso. Ya le pasa Sensión. Marca Juan Alves. Sensión. Guastavino. Guastavino con Breno. Toca Figueiredo para Ramírez. Ahí está Sousa. Tiene el gol. Figueiredo. ¡Gol! ¡Gol! Liverpool recibía Rampla en Belvedere. Y va a tener la primera ocasión. El conjunto de Petzolano. El centro es de Guastavino. El gol de Ramírez. Pero no vale. Pase de Guastavino. Estaba adelantado. El número nueve. Bien sancionado. Por el partido 1 a 0. Pero no se quedaba ahí. Iba en busca del segundo. Miren esta gran jugada que hace Guastavino. Notable el pelota. Lo hace seguir de largo a su marcador. Y después el remate. 2 a 1 arriba. Y va a tener otra situación. En este caso va por la izquierda. El centro adentro. Martínez de A. Ahora el negro y azul. Hizo lo que pedía la jugada. Pegarle de aire. Para Renan Figueiredo. Juega el número 13. Diego Guastavino. Levanta la cabeza. Va para Ramírez. Que se resbalaba. Atento Ariz Mendes. Saliendo con Oliva. Rebota en Guastavino. Ahí va el 11. La adelanta. Traba con Polenta. Sigue Guastavino. Founder y Mendy. Lo pasó al primer zaguero. Colen en segundo. No. Después Cáceres. El envío cruzado. Ahí la captura otra vez. Guastavino. Lo pasa a Fuchile. Lo espera Oliva. La cruza. Muy bien. Para Sousa. Bergesio. Desde atrás. Platero. Guastavino. Sale rápido. Liverpool. El cruce del 11 para el 7. Para Federico Martínez. Después Sousa. Espera Ramírez por el medio. Va Sousa. Juega para Guastavino. La cambia rápidamente. Aparece arriba. Solo Sousa. A la derecha. Va el toque. Guastavino. El pase va. Federico Martínez. Controla el número 7. Se viene acomodado. Pegón Ramírez. Zulino. Guastavino. Guastavino le roba la pelota al jugador Albo. Sousa. Sigue el 30. Queda en el camino. Limpendi. Mantiene Sousa. Va la pelota para Alaniz. Le queda Guastavino al arco. Guastavino. 10 por el 13. Guastavino. Ahí va Guastavino. En cara al 11. Sigue Guastavino. Lo va esperando a Gabrieli. Mide Guastavino. Juega para Gabrieli. Rápidamente Figueredo Rodríguez. Pica Alaniz. Diego Guastavino. Otra vez para Martín Alaniz. Pica Sousa. Va a toda velocidad del 30. Se viene Sousa. Invade Ramírez para el medio. Sousa va. Mantiene el 30. Saca al centro. Entró Guastavino. No la pudo calzar bien. Pelota del guardameta. Guastavino. Pires. Llegó la pelota en fuchile. Otra vez Pires. Guastavino. La espera Carlos Núñez. Va al envío para el número 10. Jugar al medio. La sacó González. Le quedó a Guastavino. Este para Alaniz. Ahí va el 18. Juega Figueredo. Guastavino. Ahí va el 11. Guastavino. El ok de Bentancourt. Le pegó Guastavino. Reyes. Abajo. Mandando. La tensión de Guillermo Reyes. Que va a tener un muy buen partido. El arquero. Apura Figueredo para el equipo de Pablo Petzolano. Rivas. Guastavino. Se vuelve para Figueredo. Va Liverpool. Insiste Guastavino. Le pegó Guastavino. Le pegó Guastavino. Tapó Reyes. Guastavino. Insiste Negri Azul. Pasó el número 11. Se viene. Lo tiene. Buscando la pelota. Mejía. No, le erra a Largo. No, le erra a Largo. No, no, por eso. Creo que... Si no entraba la pelotera. Merecía ser un golazo, pero definió mal. Acaba otra vez Mejía. Termina con falta, si lo entiende el árbitro. Y después la amarilla. Para Ababa. Por hacer tiempo. Casi 48. Esto se termina. Se viene con la pelota Ramírez. Traspiene el clásico, pero... Acá está otra jugada de Liverpool. Acá sí, eh. Con nueve jugadores Liverpool. Ahí va Guastavino al arco. Bajó esa pelota. Que juega con Maxi Rodríguez. Se la sacó Piris. Guastavino. La levanta. Guastavino. Le erró la pelota a Sousa. Sousa primero. Si Sousa no pretende bajarla en el mismo momento con el enganche. Y la puntea. De darle de entrada. De darle de primera. Sí. La pide otra vez atrás Guastavino. El toque para el once. Intenta Guastavino con la marca de Gallego. El centro de Guastavino. ¡Está! La atapó la Rea. Pancha Ariello. La pierde Pancha Ariello. Ahora Guastavino. Ariello. Avanza Guastavino. La hace bien Guastavino. Le toque para el Ramírez. Llega el nueve. ¡Remate! Bombero del fondo. Y avanza ahora Figueroero. Le toque para Guastavino. ¡Remate! ¡Oye! ¡Aveso! Repuso Jorge Bava. El tanto de Ramírez. Pelota para Guastavino. Avanza el once. Va Diego. Le deja un callejón por el medio. Gran jugada de Guastavino. ¡El remate! Para mí la pelota da en el cuerpo. No en la mano de Macuca. Bien Fedorzuk. Aquí es otra. Cuatro puntos en la tabla del torneo. Apertura. Fue frente a Racing. La victoria por dos. Martín Rivas. Ignacio Ramírez que la aguanta bien. Guastavino como bien. Michael Cabrera. Michael Cabrera. Rodrigo Rodríguez que atajó por Bava que estaba suspendido. La mandó al córner. Aquí la segunda de Guastavino. Por el callejón del medio. El derechazo sobre la media luna. Y el palo. Le dice que no al hombre nacido en Mercedes. Otra interesante combinación ofensiva. Estaba en cancha Cleber Quintana. La asistencia para el número 17. El juvenil. Deja un par de hombres por el camino. Chiqueredo. Diego Guastavino. Lo sigue con la mirada. Paulo Lima. Se suma a la marca. Nacho González. Sigue Guastavino. Para Ramírez. Habilitado. Viene Guastavino. Centro. El segundo palo. Pires. Con la cabeza. Se lo pierde. El árbitro. Estiro libre. Ya hizo Liverpool. Diego Guastavino. Está solo Sousa por derecha. Ahí lo ven a Cristian Sousa. Centro de Guastavino. Centro de Guastavino. Salta Pires. Recupera Fernández. Va Fernández. Lo marcaba Gabrieli. Y va saliendo Diego Guastavino. Avanza el once. La hace bien Guastavino. El toque para Martín Alaniz. El trocli frente a Wanders. También Maxi Pérez. Son las variantes de Revetria que cambió el sistema táctico. Pensando en este partido un poco más ofensivo, ¿no? El planteamiento desde el vamos. Ramírez por otra. Con Martínez. Le corresponde en el tiro de esquina a Liverpool. Que ya lo hizo Guastavino. El centro. Valinda. 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 Todo el mundo pidió penales. El equipo negri azul. Que va de contra ahora. Arranca Guastavino. Lo marcaba Leo Fernández. Sigue Guastavino. Pica Viera. Se frenó el once. Ahora para Baxter. Platero y el pase para Rivas. La baja ahora. Para Guastavino. Se la lleva a Guastavino. Lo empujaron. No dijo nada el árbitro. Tira el taco. Rivas. Ya la acomodó. Guastavino. Guastavino con el centro. Falta. Revolución era de Rodales. Piris. Guastavino. El pase de Guastavino para Ignacio Ramírez. Guastavino. Guastavino proyectando a Núñez. Va Carlos Núñez. Ahora. Guastavino. Centro. Busca Ramírez. Ramírez que ahora está rapado. Se nota menos su pelo. Arranca Liverpool con Guastavino. Goldo pase impreciso. Captura a Piris. Guastavino. Para. Es un jugador que tiene unas condiciones bárbaras. Guastavino. Va contra la raya Diego Guastavino. Ramírez otra vez la está pidiendo. Piris. Diego Guastavino para Ramírez. Quiso pasar. Piris. Martín Rivas que viene. Se la termina dejando a Guastavino. El pase filtrado para Hernán Figueredo. La baja Figueredo. Guastavino. Cambiando por el costado de derecho. Viene Sebastián Piris. Guastavino. Escapó el número 11. Se viene Liverpool. Es una de las figuras hasta el momento en el partido. Con dos intervenciones muy importantes. Insiste Gabrieli. Centro cerrado. Se acaba Suárez. Más de Liverpool. Guastavino Martínez. Lo hicimos juntos, Díaz. Era un torneo de verano. El envío que viene para el Colo Ramírez. El fútbol esta noche 20-30 entonces. Para ese choque entre Torque. Maximiliano Rodríguez. Gargaro la juega mal. El envío largo. Falló. Para Agustín Canovio. Para Agustín Canovio. Pierde Canovio. Gana Guastavino. Tramo final del juego en el estadio. Campeón del siglo. El primer tiempo fue para mi gusto. 33 creo, ¿no? 33. Guastavino. El problema es entre Lucas Hernández y Gabrieli. Centro cerrado. Fernández con Juan Alcina. Le queda Guastavino. Se viene Liverpool. Ahí va Guastavino. Para acá, para allá. Cierra. Puso la pelota para Guastavino. El envío de Martínez. Que cobra el juez. Y luego todo ya no vale. Ramírez en el área. Socio del club. Hinchas del club. Mañana en el club. Ramírez. La bajó para Guastavino. Le pegó el once. Ahora Diego Guastavino. Avanzando por el costado izquierdo. Falta contra el número uno. Termina. Guastavino. Ataca Liverpool. Centro para Riz. Por arriba Baxter. Ramírez. Guastavino. De contra se viene Liverpool. Guastavino. So para Felipe Klein. Entregó para Santana. La perdió con Guastavino. Es más intenso el segundo tiempo. Tiene más ida y vuelta. La transita. Guastavino va a venir con el tiro de esquina. Hizo el centro. La tiene Guastavino. Busca a Liverpool. Domina Guastavino. Pasa mal Díaz. Guastavino. La corre Ramírez otra vez. Ramírez. Domina el número nueve. Entregó para Guastavino. Hernán Figueredo. Guastavino. 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 Abre.